Son muy buenos los chicos. ¿Cuántas horas estuviste practicando para hacer ese baile? Bueno, un rato, un rato. Pero no importa, ustedes lo van a ver en una notita cortita. En un minuto. Bueno, música de tensión. Ayer Fernando Carrillo, el actor venezolano, posteó una foto diciendo que se va para Venezuela y que ama a Chávez y que se cansó del imperialismo. Y lo hizo en un pasaje en primera clase. Esta es la incoherencia de algunos pseudo-revolucionarios que están en el sur. Diego Armando Maradona se alistó como el soldado de Maduro está pidiendo la visa para entrar a los Estados Unidos a la Casa Blanca. Otra vez quiere ir a Disney. Pero sus hijas, que me criticaron mucho desde la Argentina, tienen propiedades acá, en el norte de Miami. Yo, personalmente, me acerqué a los lujos de las Maradona y se los voy a mostrar a ustedes y a toda América. El mundo sepa cómo las Maradona aman los Estados Unidos de Norteamérica. Hace poco, Diego Armando Maradona sacó un video donde se afilaba como soldado de Maduro y hablaba en contra del imperialismo. En exclusiva, te estamos mostrando los lujos de Claudia Villafañe y sus hijas, las hijas de Diego Armando Maradona, Dalma y Janina. Algunas de las tantas propiedades que tienen en el imperio americano, playa, mar, sol, en la zona norte de Miami, Halland El Beach. Y las unidades están valuadas desde 650 mil dólares hasta un millón y medio. ¿Sabe, Diego, la totalidad de propiedades que su exesposa, Claudia Villafañe, su hija Dalma y su hija Janina tienen aquí? Porque figuran hasta, con nombres de sus hijas, las corporaciones. Contanos las facilidades que tiene, las utilidades que uno puede disfrutar acá. Tenemos un gimnasio, un spa espectacular con un vidrio que da frente a la playa. O sea, mientras haces tu ejercicio, estás mirando al océano. También tenemos un café en la piscina, desayuno, almuerzo, comida. Lo puedes ordenar también a tu apartamento. Si te quieres arreglar el pelo, hacerte las uñas o hacerte un masaje, todo es cinco estrellas. Hay desde un estudio hasta unos bien caritos, así que vamos a hablar de los precios. Tenemos alcobas de un estudio con vista a la playa, valen más o menos entre los 400 mil dólares. Y tenemos hasta 2 mil pies cuadrados, que vienen a ser más o menos 200 metros cuadrados. Estos son dos alcobas, más un den y tres baños. Mirando al mar, supongo. Sí, mirando al mar, la vista espectacular. El precio de esos varían más o menos entre millón dos, millón tres. También tenemos los penthouses, que son de dos pisos, y esos suben millón seis y millón siete. Ahora está de moda que los edificios tengan celebridades. Ahora, Paraíso Baitina, David Guetta. Tenemos un jugador de fútbol americano que yo le... ¿Lo vendiste tú? Sí, juega para los Cleveland Browns. Hay mucha gente de... ¿De glamour? Sí. ¿Y esto para Argentina especialmente? Diego Armando Maradona, también, ¿las hijas han comprado? Ah, pues según tengo entendido, pero no me he encontrado con ellos. ¿No? No. Maradona tiene acá la casa. Sí, yo he oído que él tiene, creo que en la torre 3 él tiene un apartamento. ¿Y la viste algún día, no? No, nunca la viste. A Maradona nunca la viste. No, Maradona no, pero a ella sí. A ella sí, a ella sí la viste una vez. Se veía muy normal, la verdad. ¿Educada? No. ¿No? No, creo que no, ahora que me acuerdo no. ¿No saludaban? No, una vez vino acá creo que como que no nos querían ni siquiera dejar las llaves del carro. No, porque no sabe ni el sistema de ballet parking. Pero pues, bueno, no sabe. Ser la hija de Diego Armando, no es fácil. Bueno, y el papá pues hoy en día es un ejemplo muy bueno que digamos, ¿no? No, desagradable. El soldado de Maduro. Sobre todo, exactamente, pues ya andó ese tremendo ignorante. Increíble, no puedo creer que Maradona se haya rebajado hasta ese punto. Yo hizo gente de los burgueses bolivarianos y yo hizo muchos que ellos. ¿Mucho enchufado? Sí, que hay unos que tienen apartamentos en esa torre. Claro, ahorita con todo eso no piso ver muchas fotos y muchas caras por ahí. Piso no reconocer, no estoy a estar por ahí. El lujo que tienen las hijas de Diego Armando Maradona, el soldado de Maduro. La incoherencia de nuestro revolucionario socialista de Latinoamérica. Bueno, igual yo lo dije el otro día, que, o sea, ellas pueden gustarle en Miami, venir de shopping y tener propiedades y no tienen por qué seguir la misma ideología del padre. Pero las hijas salieron a defender a su padre cuando su padre saliste como soldado de... Pero son las hijas, Javi, ¿qué van a hacer? Obviamente lo van a defender a su padre. De todas formas, hay un tema que, por eso sacamos esto también, es que Diego sospecha que la exmujer Claudia Villafani ha comprado propiedades a espalda de él. Esto no está comprobado, pero él mandó ya a investigar con una representante legal a Miami cuántas propiedades se compraron y Diego no sabe de sus hijas también. Bueno, por eso mismo, o sea, padres e hijas pueden tener vidas diferentes y propiedades diferentes. De todas formas, Maradona está pidiendo que quiere la visa de Estados Unidos otra vez para entrar a los Estados Unidos. Lo interesante de todo esto es que, basado en el reportaje que tú hiciste, basado en tu informe, hay muchísimas personas que no conocen que estas personas, pues, vienen a invertir acá en los Estados Unidos. Lo que conocen es la opinión internacional, como en caso de Maradona, que va y hace su speech, pero no se sabe su vida personal, la cual acabas de mostrar tú. Y acá en los Estados Unidos lo que importa es el dinero. País capitalista, traes dinero, compras propiedades. No le importa en qué bando tú estás. Lo acaban de decir también en el informe, que hay muchos enchufados, muchos de los burgueses bolivarianos de Maduro, que están comprando, desesperados, sacando ya el dinero de Venezuela. Dinero que le corresponde a los venezolanos. Más gueta, nuestro mega repartero, por supuesto salió a preguntar.